Nada más, presidente, hay veces que, después de lo que dijo la jefa de gobierno del tema de la Guardia Nacional, que hablan de que se está militarizando el metro, me gustaría pedir la opinión a la jefa de gobierno, de que ya sus críticos están hablando de esa militarización que supuestamente se está haciendo el metro. ¿Ahora ya? ¿Ya empezamos? A ver, la Guardia Nacional es una guardia que opera en todo el país, inclusive la Ciudad de México. Es totalmente legal, es más, está en distintas colonias de la ciudad ya en este momento, hay distintos cuarteles de la Guardia Nacional. Y lo dije hace un momento, lo que está pasando en el metro, ahora me informan, por ejemplo, que en este momento se está desalojando una estación de la línea 3 y que hubo un problema en la línea 7. Los usuarios del metro, los habitantes de la ciudad saben que esto no es normal. Les voy a platicar otra cosa. El día del accidente, que me perdone aquí la Fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del metro, tuvieron que, o más bien la encontraron la Policía de Investigación en una camioneta y habían sacado la caja negra. Todo esto, pues, hace que la jefa de gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los usuarios del metro. Entonces, se llevan a cabo las investigaciones, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la obligación de proteger. Entonces, vamos a seguir trabajando haciendo todo el diagnóstico del metro, que ya se está haciendo desde hace tiempo, pero además, pues, tenemos que proteger a la ciudadanía. Y por eso, pues, el apoyo de la Guardia Nacional. La gente confía en la Guardia Nacional. Aquí el presidente varias veces ha presentado que la ciudadanía tiene un reconocimiento muy grande a la Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia. Es legal y es importante que haya el apoyo a la ciudadanía. Pues ya no quisiera yo ponerle nombre, pero sí son acciones, momentos, hechos. Atípicos que están ocurriendo en el metro. Y nosotros, lo que más nos importa siempre es la ciudadanía. Son más de cuatro millones de personas que están utilizando el metro. No nos vamos a adelantar, porque hay que respetar a los trabajadores. También que los trabajadores, pues, son quienes operan todos los días el metro, pero tenemos que proteger. ¿Los usuarios están seguros? ¿Los usuarios implementarán otro sistema? Nada más, eso es muy sencillo. Es decirle a los ciudadanos de la capital de la República, a los que utilizan el metro, del Estado de México, de la Ciudad de México, a todos los usuarios, de que lo que más nos importa, lo que más nos interesa y estamos obligados a hacerlo es garantizar la seguridad de todos. Y lo que queremos es que no haya psicosis que, encima de todos los problemas cotidianos o los que se tienen que enfrentar, tengan la preocupación de algún accidente en el metro y que pueda ser provocado. No, vamos a tener vigilancia. Y si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad. Porque vale más prevenir que lamentar. Entonces, vamos a cuidar al pueblo en el metro. Y la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo. Y ya lo mencionó, hay presupuesto suficiente para el mantenimiento y también aquí el ofrecimiento público. Si hace falta más presupuesto, va a contar con el apoyo del gobierno federal. Y decirle a la gente que estamos actuando para que no haya ninguna desgracia, cuidar a la gente, que es lo más importante de todo. Lo más importante de todo, la seguridad de la gente. De que no les va a gustar a algunos, ya lo sabemos, no les gusta nada. ¿Están seguros los usuarios del metro? Y van a estar más seguros a partir de que va a estar la Guardia Nacional. ¿Y por qué cuidar a los usuarios del metro? ¿Y por qué dejar en claro de que no debe de haber ningún problema por falta de mantenimiento y atender esto como lo está haciendo ya la jefa de gobierno? Y con mucha responsabilidad. Porque el que usa el metro, la mayoría de los que usan el metro, van a su trabajo, es un medio de transporte, tienen la necesidad de trasladarse en el metro y son millones. Tenemos que cuidarlo y tenemos que mejorar mucho ese servicio. Se está haciendo y se va a hacer más, pero también hay una situación que no podemos negar. No es culpar a la cuestión política de que pudiese ser por alguna negligencia lo que está sucediendo en el metro. No, 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 pero es evidente de que hay un ambiente enrarecido en lo político. Los medios, hay campañas, como nunca en la historia reciente, en contra del gobierno. Y todo esto es porque no mandan ellos como mandaban antes, porque ya no pueden robar, para decirlo con claridad. entonces quieren con el llamado poder mediático someter nada más que no tienen la razón contamos afortunadamente con el apoyo de la gente nos tiene confianza y estamos trabajando todos los días en beneficio del pueblo con convicciones, con principios, con buena fe con amor entonces ¿cuándo vamos a convencer a Krause, a Aguilar Camín a cualquier otro? si eran los favoritos del régimen de corrupción ahora va a estar interesante lo del juicio de García Luna ¿cómo guardaron silencio? aplaudían los momentos de represión de tortura de masacres de compra de conciencias de lealdades por eso va a estar muy bueno mucho muy bueno el juicio a mí me importa mucho darle seguimiento ojalá y los medios estén informando constantemente hay dos cosas que me llaman mucho la atención ya empezando y lo digo porque si no ¿cómo se va a enterar la gente? una es que no quieren los abogados de García Luna que se conozca lo de sus bienes del 2012 a la fecha que porque eso él lo logró con empresas privadas fíjense el razonamiento o sea nada más que se investigue hasta el 12 lo que acumuló de fortuna del 12 en adelante eso no debe de investigarse y lo segundo que quieren que se llame a declarar a funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos incluido a un expresidente no vaya a ser que la prensa y los medios de México no pasen esta serie y que no se entere la gente es importantísimo que están sugiriendo los abogados que si actuó bien o mal el señor García Luna lo hizo con el apoyo el reconocimiento la aceptación de un expresidente de Estados Unidos o de altos funcionarios de Estados Unidos hablando en plata entonces ¿por qué nos importa esto? para que se conozca la verdad y nunca jamás vuelva a suceder nada como esto en nuestro país la no repetición porque se vivía como en un ambiente de enajenación todo se veía normal durante mucho tiempo como se veía la corrupción normal entonces por eso si es muy importante el que se conozca todo esto el que se informe para que no vuelva a repetirse la corrupción